Hay cosas que son heredables, la nariz del abuelo, el tono de voz de alguien de la familia, el color del pelo, de los ojos, esas son cosas que se heredan naturalmente. Lo que no se hereda, podríamos llegar a decir, es la espiritualidad, el hecho de una persona que quiera que tenga iniciativas espirituales. Sin embargo, fíjese, se puede sembrar muy bien en el corazón de la familia. Cuando usted lee el libro de Daniel, va a ver que en el capítulo 2 y el verso 23, Daniel dice lo siguiente, A ti, oh Dios de mis padres, doy gracias y te alabo porque me has dado la sabiduría. Daniel conoció a Dios por su mamá y por su papá. Vaya a saber si en algún momento de su vida Daniel no patinó, no está registrado en las Sagradas Escrituras, quizás perdió el rumbo, pero ahora está en ese lugar tan malo. Ahora recuerda al Dios de mamá y de papá. Que el Señor te bendiga, mamá, te bendiga, papá, nos bendiga, y que podamos nosotros transmitirle el amor de Dios a nuestros hijos. Amén.